Bueno, vale, lo único que ya hemos hecho es la estrangulación, ahora vamos a ver una proyección. La proyección hay que dice que es bueno controlar las piernas y girar hacia atrás. Yo prefiero más que meter y empujar con el hombro hacia adelante. Es importante que los que tenemos con las piernas controladas, pero que no nos acostumbramos a agarrar el pantalón. Porque el que se ha resumbrado es que tenemos pantalones buenos de artes marciales, el día que el otro hay un bar medio ajustado no van a poder agarrar. No se da. La técnica es muy fácil. Vengo. Agarrar. Golpea. Hacerlo con la mano, con la pistola cogida eliminada, veréis que no. ¿Por qué? De todas las piernas. La lanzación la conocemos. Cruzar las piernas como siempre, muy rápido, muy tal, y el compañero pone los grilletes, ¿vale? Abre abajo. El ejercicio.